Yo a todos los mexicanos los respeto, les agradezco mucho a mis adversarios, les agradezco bastante porque sin el comportamiento respetuoso, responsable de quienes no nos ven con buenos ojos, no hubiésemos avanzado como se ha logrado y no hubiésemos avanzado, que ese es el hecho más importante, el meollo del asunto, avanzar de manera pacífica en la transformación. Porque nuestros adversarios se enojan, calumnian, me insultan, pero no pasan de ahí, traen a Cedillo, a decirle que ella es una dictadura en México y es de risa. Sí, es de risa, hacen el ridículo, pero no pasa de ahí, no llama a que se lleve a cabo una huelga de pago de impuestos, por ejemplo, si le hicieran caso a lo mejor podría causar algún problema, una disminución en la recaudación y eso nos afectaría. Pero no, 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 actúa en ese sentido de manera responsable. Que Krause diga de que ya se acabó la república y que se va a establecer una monarquía también es de risa. Que Aguilar Camín diga que ya hay una dictadura en México, imagínense el ridículo que hace alguien que hizo su doctorado en historia en el Colegio de México, de pena ajena, porque no hay rigor teórico, conceptual, es mucha la deshonestidad intelectual. Y así, por el estilo, pero no ha pasado nada, se han portado muy bien, el New York Times, el Washington Post, el Wall Street Journal, Financial Times, todos se han portado muy bien. Sus artículos que no los leen mucho, en contra, no han hecho mella. Además, nos han ayudado también a clarificar que la prensa internacional es igual o peor de falsaria que la nuestra. Puede ser que sea más profesional, más objetiva la prensa mexicana, el caso específico de El Reforma, que es un boletín del conservadurismo mexicano, que el New York Times. Bueno, me quedo con El Universal si tengo que escoger entre ese periódico y El Washington Post. Desde luego que es muchísimo mejor el financiero que el Wall Street Journal. Pero todo esto nos ha ayudado, ¿no?, porque antes, oh, oh, salió un editorial en El Washington Post. Pues no, no, afortunadamente sigue la comunicación de manera directa, de boca en boca. Y la verdad se abre paso y llega hasta el último rincón de nuestro país.